Gritando veredas Yo le hago frente, existiendo, sin miedo a la rebeldía Callaron ya los gritos, ni de la espada Morraron las palabras, su cara le cruzaba Una disformación, y por la poder de la zona Con la contra de la cultura, desde el camino Contra el río voy navegando, voy sufriendo un cabello sin salida Nada que vencer, faltan veces, faltan brazos, que me ayuden a llegar Mucho estufando, por la alternativa Artistas de vanguardia, de carga explosiva Somos situantes, deformes, violentos, valiendo la irradia En cada puente abierto Contra el río voy navegando, voy sufriendo un cabello sin salida Nada que perder, faltan veces, faltan brazos, que me ayuden a llegar Está en. ¡Horos ojos de hoy! Están. 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 ¡Entonces le voyfreendo! Están. 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 Contra la cultura, la cultura mercenaria, la cultura de poder Imagina un tipo sobalorado, respetado, nuestra vuelta es el final La clínica, la cultura mercenaria, la cultura mercenaria y la cultura mercenaria